hola buena gente qué tal cómo estamos acá el de jota bueno seguimos acá en el evento vuelta al mundo en 7 días del saldía vamos a ver qué nos espera esta vez costumbre de ciudades mosnatil y yo aceptaste la petición de verme para llevar el cuchillo de vez contigo esta ocasión lo llevas a conocer la gastronomía de otras naciones a fin y a cabo si algo que le gusta a todo el mundo es la comida y los tesoros me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta bueno vamos primero a más tanto no tanto a ver qué hacemos acá sinceramente tengo curiosidad porque eran tanto así montan centro y montan de turismo centro perdón en los lugares digamos más como tenía ganas de llevar el bicho pero bueno vamos a tratar de avanzar hola sara bienvenido dejó de ipamón que seguir un buen bueno no compañero se llama que chico y se llama uo te imaginas vamos a hacerlo en nuestro amigo de la suma amigo bueno se pone a bailar a mí grande y antes igual el bicho de pensar más no sé más chico por eso eso no escuché deciros mencionar cómo estaba rodeado por un tormento sin que rayos por todas partes como cuando se furece ahora lo pienso tiene pinta de terrorífico qué pintalizan todo esto bueno estamos aquí en el buen casador para enseñar que yo uso y la única cocina de montante así que es ahora podríamos tomar el caso no poder hacerles hoy tenemos como ha sido san carlos para tener porque a verlo quiero decir lo podemos hacer nosotros ya es algo una comida así de típica digamos hemos antes creo que no habría ningún problema en que lo hagamos nosotros pero bueno el capitán cabello nos encomendó un pido con cuantioso palabra rara para decenas de personas en un hotel de votos nuestros cocineros no podrán estar más ocupados ahora mismo mira vos a ver me lo suponía no pero me dio como que poco obvio que la banda salca la banda no no como te puede gustar tanto la de la banda bueno utilizar no lo haré que tenemos aquí ok también quiere bueno vamos a ver qué onda vamos a venir la para acá pero qué grande nuestro delicioso puso yo conmigo pues concierto bueno creo que es como que es el plato estrella medio como que no sé qué sé yo pero está bien está bien digamos que está bien su plato considerable ahí está el loco con sus cosas está bien parece que le gustó al loco está pero porque tiene una hoja y en la cabeza en todo momento el componente no que chico yo pero deja un poquito para para mí bien perfecto recuerdas el nombre de j que dijo pelo blanco bueno básicamente nosotros no nos llamaba pelo amarillo by man paimón paimón bueno tienes que recordar bien el nombre del smash paimón le dije paimón bueno paimón ya está alta la hoja pues yo es algo milicioso mía perfecto es verdad es verdad ya que estamos en monta Alcón tenemos como Alcón Electro Alcón tenemos es el Dios Demonstante Alcón Electro de Senesuma Qué miedo dice Solo una estatua Ah, vamos a leer la estatua Pensé que íbamos a ir con tal persona De acuerdo, bueno Me parece que a ver Hasta este punto creo que no hay ningún O sea, ningún spoiler en decirle que Alcón es el Alcón de Anemo O sea Pero bueno, estamos acá Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que subir? Bueno, vamos a subir Por acá ¿A su vez las palmas? What? Uy No hay nada que temer Mira vos Lo dejamos acá al compañero Mira vos, amigo ¿Qué onda? Y más duro Alcón tenemos alto y duro Bueno Xd no Alcón tenemos muy buena persona Un poco borlacho Pero Es muy buena esa de las suyas Sí, eh Jejeje Nada Cosas de Digamos Una imagen La pide él ahora Ponte bien Y no te muevas Pide él la foto, amigo Qué grande A ver Cómo hacemos Oh, es muy buena La imagen de acá A ver Espera Vamos a hacer así Vamos a Sacarle una buena Y Lo cagás buena Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No se va a caer Amigo Se va a caer El compañero que chivó Oye, mi niño A ver A ver Amigo Las pide él Las fotos ahora Es increíble El bicho Este es muy crack Bueno A ver 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 Que debilucho ¿Por qué? A ver A ver A ver A ver Que chivó Cuando lloré De serio Hacerse muy Muy grande Más que 100 Estatuas Lloré Alucinante Pero el kivó Será más Ojo ¿Por qué Tienes que Todavía Más alucinante? Hasta Puedes transformarte En bolsa L Para planear ¿Por qué? Ah Mirá El hijo Paimon Por el 12 Vengo en DJ y Paimon Nos dejó Los nombres Mirá Ahí se dio cuenta Paimon ¿Dónde vamos Ahora? Efectivamente Pero si acabamos De comer Bueno Vamos a Lishwe El restaurante One minute Esperado Esperable Bueno Vamos para el restaurante One minute Me pregunto ahora ¿Cuáles serán Los otros Lugares? Digamos A ver Me imagino Capaz El pueblo El pueblo Chinse Delishwe Pero De más No sé O sea Ya fuimos A espina Dragón Quizás El puerto No sé Estamos acá A ver Me temo Que viene Más momento Es como No podemos Aptar El pedido Ahora Acá También Hace un rato Tuvieron un caballero Mondante Hizo un pedido Enorme Para llevar No sé En qué Preparar comida Para varias Zonas De personas Es lo que Dijo Era Donde dijo El mismo El mismísimo Cabella Efectivamente Lo siento Mucho Ni siquiera Pudimos Estar Llegar El peto Es lo que Era pedido Inmonito Bueno A ver Parece ser Que vamos A estar Complicados Acá Ahora Es como Mi hija Está afuera Buscando Chile Hues Mirá Vos Ahí Se llama Gichuji Se llama Wuva No Es interesante Decirlo así Habría Esto interesante Decirle Se llama Baron Buni Y cosa Alguera Pasada Puede ser Eh La verdad Que puede ser Eso A ver Wuva No sé Si De ser El spoiler El spoiler Pero es una persona Importante También Digamos Wuva ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero solo mencionamos Ratorantes Para el mismo día Ah bueno Si hubieras confirmado Bien la fecha Antes No tenemos Es verdad No 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 Bueno Así es Así es Ah bueno No sé Está bien Con un animalito Oh Mía Ok Bien Entonces vamos Para acá Ok No sé si tengo que subir Diría que no O sea No Ok Es acá Bien ¿Qué tal? Tiene una reserva Sí En nombre de Harry Déjame ver Entramos acá Perfecto Y vamos a sacar A disfrutar De una buena comida Con el compañero Míralo Ah mira La banda Acá es el compañero Que chivo Disfruta La delicia Del pago Y junto Del pago Y Que chivo Perfecto ¿Qué te parece Que chivo Oye Humanos Ser increíbles Cómo preparar Algo tan delicioso Mucho mejor Comida De tan Sí A ver A ver A ver Que no es eso Hojas Y boom Boom Una verdura Claro El buen casado Y a la zona Y enviando pedidos A gran hotel Bot ¿Qué estará tramando? Quizás lo que sucede Es Toc Toc Estás Trae a domicilio Pero Fácil Hola Estés Llego A los Caballeros De febonios Mmm Mmm Un fascínio Un plato de frío Seamos Antil Lichwa Ups Me congelé What Es muy poco Peor Lo que voy a tener Infantil Que venimos a comer aquí con los Fatweger Let's Slap It Un montón Tremendo spoiler Acaba de meter Paimon No sé Ahí se queda Fatweger Fatweger Deberíamos buscarlo Vamos a tomar una imagen de por la noche Atrás, delante de Luisa Bueno, vamos para allá ¿Qué hace Francis acá? A ver Bueno Ahí Francis vive en por él Bueno, nos vamos de acá Y vamos ahora sí al lugar para retratar la imagen de nuestro compañero Kichiboshi Para acá pensé que iba a... O sea, creo que hay mejores lugares que yo, pero bueno Ah bueno, no está mal, eh No está mal, está buena la imagen Está buena la imagen también No dije nada, no dije nada Bueno, apuntando toda la ciudad Hubiera sido mucho más Papa Quizás de la cara mala de Jade Quizás Pero bueno Que chego yo por la TV Y no te muevas Posa frente de Jota De acuerdo, perfecto Y ahora vamos a hacerlo así Al compañero Uf, es muy grande esto A ver, vamos a hacerlo así Es que quiero que se vea Liyu Y que lo conocerá como tan solo, digamos A ver Ahí está Me gusta Buena imagen Buena imagen A ver Lugar bonito Y frente al bosque Pero bajo hay muchos barcos Entonces no Bien Bueno ¿Qué pasa si desaparece? Tengo una duda ahora mismo Tengo La duda La cual es Yo voy a Ahora mismo a A la A esta ¿A dónde iremos? Buena pregunta Buena pregunta Ya sinceramente Yo tengo A ver Me doy una idea Dónde podemos ir La cual es A ver Vamos a hacerlo así Terminamos el evento Efectivamente Bueno, Hander Hecho esto Perfecto Estamos acá A ver Yo creo que Quizás Futuros cosas serían Al día No sé No sé por qué Guardia es un terror Y quizás Valle de Adupa O algo así No sé Porque si no O sea Acá el mismo Esto Quizás es raro O sea Si no acá Acá podríamos O sea Pero no No sé Si estarán ahí Bueno Nada Nada Hunter Resumidas cuentas Espero que les haya gustado El video Este La verdad que fue Un poco más Primera Sí Un poco más Largo Que los anteriores Pero bueno No sé Los anteriores Fueron lo que fueron Así que nada Nos vemos en otra Espero que les haya gustado Espero que les haya Quizás servido Para algo No sé No es mucho Lo que hay que hacer Tampoco No es un evento En el cual sea Una de la historia Pero bueno Nada Acá nuestro compañero Kichiboshi Se la pasa bien Así que Perfecto Así que nada Nos vemos en otra Adiós Adiós